Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Andrea Iglesias, soy La Pecusa y en este video les voy a enseñar chicas donde comprar vestidos en España Comienza la primavera y con ella comienzan las fiestas, los eventos ¿Por qué? Porque en esta época pues se realizan muchos bautizos, comuniones y bodas Obviamente nosotras tenemos que buscar diferentes vestidos, diferentes atuendos para asistir a estos eventos y no siempre es fácil conseguirlos Hace un mes yo estaba estresada porque me enteré que no tenía una boda, no, tampoco dos bodas sino tres bodas entre el mes de mayo y el mes de junio Y yo decía ¿Y qué me voy a poner? ¿Dónde voy a comprar los vestidos? Y este video está siendo patrocinado por Zegui No es la primera vez que yo compro en esta tienda online Ya ustedes habrán visto en este canal unos cuantos videos sobre esta tienda y me ha ido de maravilla no solamente con los productos del hogar sino con prendas para el verano, trajes de baño, vestiditos, etc. Y obviamente en esta oportunidad también tenía que probar los vestidos de fiesta Pedí ocho vestidos de Shane De diferentes cortes, de diferentes colores, de diferentes modelos para todos los gustos y en este video me los voy a estar probando y les voy a dar mi opinión Lo bueno de este video que van a comenzar a ver es que en la cajita de descripción van a tener los links de todas las prendas que me voy a probar ahora mismo y además van a obtener un 15% de descuento adicional si utilizan mi código SOYLAPECOSA Comencemos con uno de mis vestidos favoritos Es un vestido corto pero que desde que lo vi en la página me enamoré Miren esta belleza Es un vestido fucsia, escortico, de satén Tiene como un escote cruzado, como un fruncido en el medio Hace excelente figura O sea, creo que eso es importante Es manga larga porque bueno, en esta época de primavera hace como un poquito de calor y un poquito de frío Entonces creo que es una excelente opción que sea corto pero al mismo tiempo que sea manga larga Por la parte de atrás tiene el cierre o cremallera como le dicen aquí en España Queda justo, podría decir que no es un vestido que cede Así que tienen que tener mucho cuidado con la talla Yo siempre doy esta recomendación y es que lean los comentarios en la aplicación Esto es una maravilla y es una excelente opción que tiene Shane Y es que ambas partes siempre salen beneficiadas Si tú compras un producto y haces una reseña que incluya una foto Pues la aplicación te beneficia regalándote puntos adicionales que se convierten en descuentos para tu próxima compra Y la persona que quiere comprar pues le viene de maravilla porque puede ver la calidad del vestido como queda en otro cuerpo que no sea la modelo de la aplicación que tiene 90, 60, 90 Y te permite también saber más o menos según las fotos de otras personas que talla pedir si el talla G viene correcto o si viene pequeño o si viene grande En mi caso yo pedí este vestido en talla M y no me equivoqué me queda perfecto y tiene un coste de 19 euros Voy con el siguiente vestido es otro vestido corto miren que belleza como brilla es un vestido corto de satén que tiene como el cuello aquí cruzado es súper bonito súper fresco tiene el detalle de que la cremallera o el cierre está de lado está en los laterales entonces no se ve está como escondido y de este lado la parte fruncida tiene como unos botoncitos entonces el detallito es bastante delicado este vestido me encanta de verdad me fascina pero este vestido me quedó un poco corto no sé creo que tiene que ver no tanto con el tallaje sino con que soy muy alta y pues se me hace un poquito incómodo me encanta que tiene como hombreritas ese detalle da como un toque elegante en verdad es uno de mis favoritos y me da un dolor que me haya quedado corto pero creo que corto y todo lo voy a usar justo en los comentarios había leído que este vestido quedaba un poco corto y por eso lo pedí en talla M sin embargo igual me quedó cortico tiene un coste de 11 euros estaba en descuento en la aplicación entonces ya saben siguiente vestido este es un vestido de satén manga larga que tiene un escote en pico pero al ser cruzado como que disimula bastante el escote no muestra demasiado luego abajo tiene como una abertura en la pierna en el muslo también bastante disimulada pequeña baja este vestido me gusta es un vestido fresco creo que lo usaría no sé como para un bautizo puede ser sí en la parte de atrás tiene en el medio de la espalda el cierre o la cremallera y tiene un detallito en las mangas que me parece hermoso y son unos botoncitos creo que le da un toque elegante este vestido tiene un coste de 16 euros y como leí en los comentarios quedaba tallaje grande decidí arriesgarme y pedirlo en talla S no me equivoqué de verdad me queda bastante bien siguiente vestido un maxi vestido vamos a decirlo de esa manera es este que es de leopardo es una belleza creo que también es uno de mis favoritos todos son mis favoritos a ver miren tiene un escote muy pronunciado en el centro en el pecho y también tiene un escote en la cintura a mí me parece que es súper favorecedor porque luego la espalda es maxi entonces como que te acentúa la cintura y luego disimula lo demás o sea si tienes barriguita no se va a notar y puedes comer con tranquilidad sin necesidad de andar metiendo la pancita luego por la parte de atrás las tiras vienen como cruzadas y no sé como que la espalda se ve libre me encanta es súper fresquito este vestido es largo no transparenta o sea si uno lo ve así dice como que ese vestido transparenta pero no cuando te lo pones para nada no transparenta es un vestido fresco para utilizarlo ahora en primavera o también lo puedes usar en el verano quizás con unas sandalias y en este caso yo creo que usaría este vestido para una fiesta en la playa o para un brindis antes de una boda por ejemplo yo antes de una de las bodas que tengo ahora entre mayo y junio tenemos un brindis que es por la mañana en una terraza para conocer a los invitados y creo que esto podría ser una excelente opción para acudir al brindis este vestido también leí en los comentarios que el tallaje era grande entonces me lo pedí en talla S arriesgándome un poco porque yo decía si mis senos no caben en ese vestido va a ser un problema pero no me quedó excelente me encanta como me queda y tienen coste de 19 euros miren este vestido rojo rojo pasión es una belleza la calidad es increíble se siente la tela súper suave es bastante como elástico por ende creo que como que se amolda al cuerpo tiene un escote profundo en el pecho bastante profundo me encanta ese tipo de escote creo que queda muy sexy pero que no es incómodo no es que se te va a estar moviendo sino que queda como todo en su lugar al mismo tiempo tiene como esta tira o este corte en la cintura que te permite definir darle forma al cuerpo y luego la maxi falda es manga larga me da un poquito de miedo que me vaya a dar calor entonces todavía no estoy 100% segura que lo vaya a usar en estas bodas pero como tengo otra en septiembre capaz la uso en la de septiembre me encanta este vestido me encanta me parece que es súper favorecedor el color intenso tiene una abertura en la pierna súper sexy a nivel del muslo y cuidan todos los detalles o sea este vestido tiene como una especie de cola o sea porque es largo hasta el piso y le ponen como esta mallita en el borde del vestido creo que perdonen mi ignorancia pero creo que es para que cuando caiga en el piso y arrastres la cola no se rompa el vestido tenía la duda también de la talla no saben que talla pedirlo y viendo los comentarios viendo las fotos de otras chicas que usaban el vestido lo pedí en talla S y también me quedó perfecto me quedó excelente este vestido es un poquito más costoso pero creo que vale la pena por lo hermoso que es y por lo bonito que queda cuesta 41 euros este vestido me decepcionó un poco a ver no sé cómo explicarlo me gusta cómo me queda pero no sé hay algunos detalles que no me convencen este vestido es hermoso o sea es como una tela brillante un elástico brillante sí porque estira bastante tiene como un escote asimétrico muy bonito pero que el escote es un poco amplio entonces como que no te da seguridad 100% luego tiene como esta manga acá de lado que a mí me queda muy apretada o sea el vestido me queda bien pero la manga me queda apretada como el que le está cortando la circulación a mi brazote del resto queda muy muy bonito solo que transparenta un poco entonces yo le tenía demasiado fe este vestido pero ahora mismo estoy dudando en ponérmelo para la boda que tengo porque me da un poquito de miedo que se transparente o que pueda estar incómoda para bailar quizás si vas a un evento donde no te vayas a mover mucho y tal creo que cumple su objetivo si vas a una boda y quieres bailar hasta abajo vas a estar un poquito incómoda porque la abertura del muslo es bastante amplia bastante alta y porque el escote también es muy abierto entonces no sé no me convence quizás tuve que haberlo pedido de una talla más grande porque yo también leí los comentarios y dije bueno nada hay gente que dice que le queda grande entonces lo voy a pedir también en talla S quizás si lo hubiese pedido en talla M no me apretaría tanto el brazo y me favorecería un poquito más o la abertura sería más cerrada y tiene un coste de 21 euros vestido negro nunca puede faltar un vestido negro pero obviamente si va a pedir tantos vestidos tiene que pedir negro el siguiente vestido es un vestido también de satén negro que me encanta este me gusta mucho porque el escote es cruzado pero es un cruzado abierto que hace como que el pecho se vea bastante bonito da una bonita forma además tiene como este fruncido en la cintura que favorece demasiado el escote creo que es el apropiado ni muy alto ni muy bajo da como un toque sexy además las tiritas en la espalda hacen que la espalda se vea fabulosa este vestido lo pedí en talla M y tiene un coste de 24 euros voy con el último vestido y es el vestido que tengo puesto un vestido de satén creo que este modelo de vestido está muy de moda está muy en tendencia hoy en día porque se lo veo a todo el mundo en todos lados en todas las tiendas lo venden y yo dije yo tengo que tener un vestido de esos así que cuando seleccioné los vestidos obviamente tenía que estar este entre mi selección es un vestido que no solamente puedes usar para de repente irte de rumba de fiesta a una graduación en la noche a un bar como también lo puedes usar para de repente una boda que no sea tan formal y creo que favorece bastante no solamente porque es negro sino también porque tiene como el fruncido en la cintura que te acentúa mucho el cuerpo que le da una forma muy muy bonita lo único que no me encanta de este vestido y lo que todavía me hace sentir como un poquito incómoda es la abertura del muslo siento que es muy muy alta y no sé siento que si me descuido se va a ver algo entonces todavía tengo mis reservas con este vestido por eso porque me da un poquito de inseguridad que sea tan alta la abertura sin embargo me encanta se ve muy sexy creo que este vestido también es muy versátil y lo puedo usar con unas zapatillas e irme de paseo por la ciudad de Madrid este vestido lo pedí en talla M y tiene un coste de 19 euros qué accesorios podemos utilizar con estos vestidos obviamente no iba a pasar por alto el mostrarles algunos accesorios y es que en Shane puedes conseguir cosas bellísimas a muy muy buen precio o sea muy baratas les voy a mostrar algunas de las cosas que compré miren esta pulsera ancha que puede acompañar cualquiera de los vestidos tiene diamantes de imitación y tiene un coste de 1 euro con 75 estos pendientes largos también con diamantes de imitación tienen un coste de 2 euros estos pendientes como para los vestidos verdes que tengo tengo dos uno corto y uno largo creo que quedaría fabuloso con cualquiera de los dos está súper bonito también como con diamantes de imitación y estos pendientes tienen un coste de 2 euros con 75 ok ok y si no eres de esas personas que les gustan los arcillos largos los pendientes largos pues también tienes opciones como estas que son pendientes un poquito más pequeños que van pegaditos a la oreja y estos tienen un coste de 1 euro con 25 espero que les haya gustado este video que les haya servido que esta información les haya sido útil sobre todo si ahora mismo están en época de fiestas de eventos de celebraciones pues que este video les ayude a resolver esas compritas pendientes esos outfits fabulosos para sus fiestas yo en verdad estoy muy contenta porque creo que ya tengo los vestidos seleccionados para las próximas 3 bodas yo quiero saber cuáles son tus 3 vestidos favoritos de estos 8 cuáles te encantaron déjamelo saber acá abajo en la cajita de comentarios y así me ayudarán a mí a tomar la difícil decisión de qué ponerme en estas bodas si les gustó el video recuerden darle like suscribirse en el botoncito rojo y nos vemos en un próximo video recuerden utilizar mi código soy la picosa un 15% de descuento acá abajo en la cajita de descripción tienen el link de todos los vestidos les mando un beso y un abrazo que les llegue hasta la puerta de su casa adiós suscríbete